¿Qué tal amigos de Los Más Fuertes? Quiero platicarles un poquito de lo que hemos estado haciendo todo el año. Hemos estado trabajando para los eventos ahorita de... que es agosto. Y tenemos planeado participar para junio, mayo, junio, por ahí, pero tuvimos algunas lesiones en los codos, entonces no pudimos llegar. Y pues llegar por llegar no, se trata de llegar lo mejor que se pueda. Y ahorita pues tenemos el 2 de agosto el Sacramento Pro y el 9 de agosto el Tampa Pro. Hemos estado trabajando con Katy Lefrancois y con Milo Sarse, un poquito de asesorías con ellos, para pues ir mejorando y tratar de llegar con mejor calidad muscular. No hemos estado haciendo videos porque por aquí estamos yo acá, estamos más fuertes a Monterrey, he estado yo muy metido en mi trabajo, en asesorar a la gente, pero pues esperemos les sirvan estos videos que estamos haciendo, un poquito ya presionados por lo cerca del evento, descargados de carbohidratos, es difícil estar grabando y haciendo los videos, pero pues se los hacemos con todo el gusto y el cariño del mundo, porque pues Charro es amor y le encanta convivir con la gente, le encanta convivir con sus fans, le hacemos un esfuerzo para que todo salga bien. Les quiero platicar un poquito de la rutina de hoy, yo en mi Facebook siempre subo una rutina de un músculo por día, todo el año trabajo, el 90%, 95% del año trabajo un grupo muscular por día, ahorita estoy a 11 días más o menos, a partir de faltando 15 días para el evento empiezo a meter dos grupos musculares, porque ya no trabajo con tanta fuerza, más bien trabajo más el aislamiento y el sentir la contracción muscular para congestionar de sangre los músculos y se me rellenen de sangre, no hacer la contracción o el, como dicen, el bombeo. Hoy hicimos una rutina de biseries de lo que es pecho, hicimos cuatro ejercicios de pecho, tres ejercicios de bíceps, hicimos dos ejercicios de pecho primero, que fue máquina inclinado y crossover parado, después hicimos presa horizontal en máquina, cerrando, apretando y crossover agachado, no hay pec deck en este gimnasio, entonces trato de simularlo con unos flys o crossover agachado que simula un pec deck o un cristo horizontal. Posteriormente hicimos dos ejercicios de aislamiento de bíceps, que es predicador en máquina y hicimos polea, cur polea al frente con el agarre cerrado y para rematar el bombeo o el congestionamiento de bíceps hicimos cuatro series de 21, con mucho peso, pero sí tratando de aislar sin hacer tanta trampa, porque podía, la fuerza va mermando, ya hicimos 50 minutos de cardio en ayunas a las 5 de la mañana, son las 1 o 2 de la tarde, entonces ahorita ya de aquí para adelante la ingesta de carbohidratos es muy poca, pero tratando siempre de llegar un poquito mejor e ir mejorando en cuanto a las técnicas y obviamente la calidad del físico, la calidad muscular. Bien amigos, esto es lo que hemos estado haciendo, estamos haciendo varios videos, algunos tips, a veces cualquier tip o una pequeña corrección en cierto ángulo de cierto ejercicio hace una pequeña diferencia, entonces siempre trato o tratamos a los más fuertes de orientarlos de una manera correcta para sacar el mayor provecho de sus entrenamientos y evitar lesiones. Esto es, aquí estamos en León, esto es parte del fin de mi preparación del Charro Lomelí en el 2014 y pues saben que los amo, amo a mis fans, Charro es amor, solo los más fuertes. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.